El momento en que una persona simplemente recuerda un momento, algo vivido y esa sensación de como que se pare el tiempo y se quedan dos personas en un sueño, en un pensamiento o en un momento de emociones. Originalmente el tema era minimalista, aparecía solo un piano, la voz y algunos efectos de sonido que daban una sensación de regresión a esa historia. Y bueno, en esta producción apareció la instrumentación de la banda y respetando esa simpleza, pero agregando una carga emotiva al estar tocando todos y generar que este recuerdo, esta historia se profundice musicalmente. Esta canción me invita a sentir ese momento, ese instante, a imaginar el detalle que es donde creo yo que aparece esa belleza y posicionarme en una mirada, en un momento, como por ejemplo cerrar los ojos y sentir a la otra persona cerca. Un movimiento repentino, en algo que te queda marcado, como acercarte y sentir que te toca con el aire, como que su pelo acaricie mi piel o sentir ese abrazo que corta la respiración y solo deja salir un suspiro. Gracias. 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 Gracias.